...positivo es lo que se ha logrado. ¿Qué es lo que se ha logrado? Bueno, yo creo que ahí es una cuestión financiera de cada empresa. Lo que refleja es que no traemos empresas de maletín, sino que empresas sólidas, constituidas, ya han presentado una oferta que esperamos que se formalice el contrato y el otro año ya tengamos la construcción. ¿Pero qué es lo que se formaliza? No, el contrato se formaliza con la firma que vamos a hacer el 28 de diciembre. Vamos a invitar para que observen la firma y después se emite al Congreso Nacional donde es aprobado el contrato por el Congreso y se publica en el acepto. Bueno, ya ahorita ustedes pueden observar un beneficio directo es que un bien del Estado es valorado correctamente, en este caso han analizado cuánto cuesta el espectro nacional y las condiciones, ese es un ingreso. El otro es además que demuestra que la población hondureña va a tener también opciones de empleo porque genera crecimiento, desarrollo, impuestos al gobierno central, impuestos municipales y obviamente son empresas mercantiles que van a realizar su actividad comercial conforme a sus costos y su competencia entre los demás operadores. ¿Cuánto pagaron las operadoras anteriores? Bueno, la primera operadora únicamente pagó 5 millones de dólares, el segundo operador 7 millones de dólares y Ondutel también otorgó al Estado cerca de 5 millones de dólares y ahora tenemos este cuarto operador que ha ofertado el día de hoy y ha sido el ganador que es Diesel con 80 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver esta empresa? Ya. Gran cambio, ¿verdad? Lo que se pagó, el primer operador de telefonía celular, decía el abogado Tomé, pagó únicamente 5 millones, el segundo pagó 100 millones.